¿Usted no cree que en Europa tienen un gran enfrentamiento interno? Voy a ponerle un ejemplo. Fruto de la guerra o de los enfrentamientos estos de Ucrania y Rusia. La electricidad subió al 400% en muchos países de Europa. 400%. Y usted va a estar en la casa feliz, como le facturan el 400% y dice pero bienvenido sea porque estamos peleando en Ucrania. La gente dice ¿y qué hacemos en Ucrania? Lo que le dicen los republicanos. ¿Qué hacemos en Ucrania? ¿Qué estamos haciendo? Esa no es nuestra guerra lo que dicen los republicanos. Entonces se están rearmando los bloques geopolíticos y energéticos. ¿Por qué razón? Porque Arabia Saudita termina también en algún momento por ya cansarse de que le tomen del pelo y le compren petróleo con precios deprimidos. El petróleo no puede estar jamás en los precios que están. El petróleo debería estar, créame, yo soy muy tinoso y profundo, trato de ser profundo en los análisis. El petróleo debería estar costando 200 dólares por lo menos. Pero hay una manipulación de la oferta y la demanda en donde hay países que obviamente dependen de la geopolítica como Arabia Saudita porque medio Arabia Saudita quiere moverse, le mueven las guerrillas, las guerrillas del sur. Y Arabia Saudita salta y dice necesito ayuda. Sí, pero bombeame más petróleo. Más oferta caen los precios del petróleo. Entonces todo es una manipulación. Y cuando ya las cosas se complican un poco, mire, Estados Unidos tiene reservas de petróleo para por lo menos unos 400 días. Entonces tiene grandes reservas de petróleo almacenadas en cavernas y en la tierra. Ese petróleo, de pronto dicen, está subiendo el precio del petróleo, sácame 30 millones de barriles al mercado. Tiran el precio abajo, no pueden resistir ese precio los países, vuelven a su estado normal de sumisión a las políticas energéticas de Estados Unidos y del mundo. Entonces ya se van cansando porque se van dando cuenta que se va agotando un recurso que es agotable. Se va agotando y ellos no están beneficiándose como deberían beneficiarse del precio de ese recurso. Nosotros le estamos haciendo, desde nuestra economía que es pequeña, le estamos haciendo un gran favor a los que nos compran petróleo. Porque le estamos vendiendo petróleo a la tercera o cuarta parte de lo que debe valer. Y se nos están llevando un petróleo que se va a acabar. Entonces todo esto se van cansando y se está reordenando las relaciones. Usted que cree que Arabia Saudita no debe estar, pero no Arabia Saudita, perdón. Que Estados Unidos no debe estar con la sangre en el ojo, viendo esos tratados y esos acuerdos que se van alcanzando a Arabia Saudita con China. Que es un poco decir, acá está el que está liderando el desarrollo industrial en este momento. Yo me voy a pegar acá a ver qué pasa. Mañana puede pasar un golpe descomunal a la economía. Que no sabemos cuánto se pueda dar, pero que se va a dar. Recuerde, recuerde, se tarde que se pronto se va a dar. Que no se utilice la moneda, el dólar, como moneda de intercambio comercial. Y esa cercanía de Arabia Saudita con China es uno de los pasos para debilitar al dólar. Mañana de pronto la humanidad comienza a intercambiarse en base a una moneda virtual, o en base a yuanes, o en base a cualquier cosa. Entonces, siempre hay que ver los entramados de la geopolítica. Europa puede a usted sonreírle y puede decir que son amigos de Estados Unidos, pero ellos saben lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es el país más chantajista que ha existido en la tierra en los últimos centenares de años. Entonces, los europeos no crean que están de acuerdos con la política norteamericana, porque la política norteamericana es invasiva, no les permite tomar sus propias decisiones. Entonces, están arrepentidos. ¿Qué es lo que está pidiendo el gobierno alemán en este momento? Reunirse con Putin. Lo que pasa es que Putin no le da cita. Mientras tanto, mire toda la infraestructura que se está creando hacia China para desviar hacia allá todas las reservas y toda la producción hidrocarburífera de Rusia hacia China. Porque eso ya no va a tener, eso posiblemente ya no va a tener una revisión, o voltear la página y volver a la anterior. Eso ya no se va a poder volver. Entonces, ellos, Europa, ¿qué cree usted? Hay mucha gente que se lava la boca y le hablan, usted prenda la televisión todos los días, hoy en el Ecuador. Y entonces la transición energética y dejar de depender del petróleo está para mañana nomás. Si nada más mañana. Eso, eso sí, prácticamente casi imposible. Y cuando se dé, si comienza a darse, será a costa de sangre, sudor y lágrimas. Porque será un daño a la economía. Yo me puedo pensar, voten nomás por el Yasuní, dejar el culo en tierra. Y cuenten los días que durará la normalización. Ya, sencillo. No es un tema de que lo hago. Mire, en esta semana estaba mirando algunos programas y alguna cuestión. Y por ahí me topaba con algunos países, no el Ecuador. Los decían en una parte de Costa Rica, en otra de por acá, de Brasil incluso. Es la zona más mega diversa del planeta. Y lo mismo dicen aquí los de Yasuní. O sea, nos quieren vender que esa es la zona más mega diversa del planeta. O sea, todo ese, el mundo vive del cuento, del mito y de todo. Entonces, la transición energética no se va a dar. Y entonces, esta aventura de ir hacia la guerra con Rusia. Pero Rusia está manejando continuo. No está abriendo el frente hacia toda Ucrania. A Ucrania, Rusia se lo come con un soplo. Soplando nomás se lo come a Ucrania. Del punto de vista militar. Y entonces, obviamente Ucrania, bajo la política de Zelensky, de Zelensky intenta ver cómo desestabiliza zona. Les cayó mal. Pero desgraciadamente eso pasa mucho en Europa. No acá, acá pasa menos. Pero en Europa se dan nacionalidades. Que si dan, mire, por ejemplo, ¿por qué Cataluña? ¿Por qué Cataluña no, la comunidad internacional, no le da piola a Cataluña? Y le dicen, ¿saben qué catalanes? Dense la independencia. Porque se cae toda Europa. Si toda Europa está integrado por una cantidad de nacionalidades. Y el momento que le dejen que es como un collar de perlas. Cuando se sale una perla, se caen todas. Entonces, ese es el tema. Y eso es lo que está pasando en Ucrania. Son regiones integradas por gente que centenares de años tienen una relación de sangre, una relación de parentesco, de cultura, de idioma con los rusos. Y lo que hicieron es independizarse. Y ahora pertenecen a la Federación Rusa. A la Federación Rusa que está más integrada, fundamentalmente, por nacionalidades. Que son 24 países, o 24, sí, 24 países más Rusia. Entonces, el país más grande del planeta, además. No nos olvidemos. Y las reservas de cereales más grandes del mundo. Porque ya solo falta que los mexicanos les enseñen a hacer tortillas de maíz a los europeos. Porque pan ya no deben estar comiendo un buen tiempo. Porque el trigo ruso ya no está cayendo. Los cereales rusos no están llegando a Europa. Entonces, cuando uno ve esto, vemos todo lo que está pasando en estos países. Las principales importaciones energéticas del 2019, que ya no son hoy, fueron el crudo y los productos petrolíferos, que son los dos tercios de las importaciones seguidas por el gas natural. Luego vemos que los tres combustibles fósiles, que son petróleo, carbón y gas, representan el 71.3% del total de la demanda de energía primaria, primaria de la Unión Europea. Casi los dos tercios de las importaciones extracomunitarias pertenecen, por parte de Europa, son suministradas por Rusia, Irak, Nigeria, Arabia Saudita, Kazakistán, Noruega. En el caso del gas natural, las tres cuartas partes de las importaciones provienen de Rusia, Noruega, Argel y Qatar. Entonces, es importante. Hablan de la transición energética en Europa, igual que en el Ecuador. Sí, lindo nombre, hermoso, yo también lo apoyo. Hablemos de la transición energética. Pero, ¿cómo, cuándo y en qué condiciones? O sea, porque todo el mundo dice, por ejemplo, que en el Ecuador tenemos que dejar de depender y tenemos que ir a la economía no petrolera y dejar de depender de los hidrocarburos. ¿Cómo? Es lo que no dice nadie. Peor los días unidos. ¿Cómo? Entonces, esto es lo que le pasa a Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!